El capítulo anterior nos encontraba en el sur de la Patagonia, donde en el final está el comienzo. Y así emprendíamos la Ruta 40, un viaje de más de 5.000 kilómetros. En la primera etapa unimos Cabo Vírgenes con el Calafate. Esta vez viajaremos hasta Bariloche. Si bien son 1.500 kilómetros, sumaremos algunos más para visitar algunos lugares icónicos. Sin duda, el más apasionante será la Cueva de las Manos, un lugar con 10.000 años de antigüedad. La Ruta 40 tiene cinco tramos importantes de ripio o grava. Tres están en la provincia de Santa Cruz. El primero es Cabo Vírgenes. Luego, Río Turbio. El tercero y más famoso, Los 73 Malditos. El lugar se encuentra entre el pueblo de Tres Lagos y la ciudad de Gobernador Gregores. Es una zona en las colinas de la Patagonia y en un terreno muy cambiante. Pasa de piedra grande suelta a arcilla colorada digna de otras latitudes. El viento en la Patagonia pega. Y con un terreno tan suelto como este, no es difícil caerse o peor, salirse del camino. Es necesario desinflar los neumáticos para tener un mejor agarre y lograr así una conducción más suave. Justo cuando estábamos festejando, que no soplaba y que la experiencia previa en estos caminos nos daba ventaja, los 73 Malditos golpearon fuerte. La ruta fue cerrada durante todo el día por las lluvias del día anterior. Autos encajados, cubiertas rotas y sueños destrozados. Deberíamos pasar un día en el pueblo de Tres Lagos para esperar que seque y se reabra la ruta 40. Si visita Tres Lagos, no se pierda la experiencia de visitar la Piedra Parada. La Piedra Parada La Piedra Parada Al día siguiente, con el barro seco, pero con el viento patagónico a pleno, emprendimos el viaje. A escasos metros de Bajo Caracoles, nace la Ruta Provincial 39, la Puerta al Cielo y a la Cueva de las Manos. La Piedra Parada Y así descubríamos uno de los lugares más sorprendentes de los que hayamos visitado. Bienvenidos al río Pintura. Este lugar fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1999. Y es que aquí hay vestigios de los primeros pobladores de Sudamérica. Sudamérica fue poblada hace 10.000 años y quienes lo han hecho han plasmado aquí su arte, su conocimiento y, por qué no, su legado. El guanaco fue la base económica y de subsistencia de esta gente. Y el río Pinturas fue el sitio obligado donde estos animales bebían agua. La UNESCO señala tres aspectos fundamentales que hacen especial a este lugar. En primer lugar, el estado de conservación de las pinturas. Luego, las escenas de caza y la interacción de los pobladores. Y por último, la conexión que existe entre los dibujos en todo el área. Y es que solo en el río Pintura existen al menos 89 lugares con obras rupestres. Se dice que vivían aquí durante el invierno en grupo de 20 a 25 personas. Y que en el verano migraban hacia la cordillera, ya que además de cazadores, eran recolectores. Esta población no estaba conectada con los indios tehuelches. Y existen entre ellos unos 8.000 años de diferencia. No se sabe con exactitud por qué desaparecieron o se extinguieron. Pero sí que tenían grandes conocimientos, lo que hizo que sobrevivieran tantos años en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La pintura está hecha a base de un mineral mezclado con sangre, orina y yeso. Se cree que la mezcla, el clima seco y el reparo producto de las cuevas han hecho perdurar estas tantos años. Se siente una energía muy especial aquí. No solo por su belleza, sino también por lo enigmático. Se terminaba la luz. En el próximo episodio visitaremos Esquel y todo su encanto. Con un tren a vapor de 100 años que sigue uniendo argentinos en estos páramos. Gracias, Bubi querido, por cuidar nuestras motos y por hacernos el aguante en Calafate. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!